cuando hablamos de pellones hay diferentes estilos la utilidad del pellón es si vos tenés una montura digamos esta y de pronto no te sentís muy cómodo vos le pones esto esto es un pellón y lo que hace el pellón es que te da más comodidad al montar este es otro tipo de pellón estos ya son más abullonados por aquí la parte de atrás eso lo que tiene es que usted este huequito se lo va a poner en el borrén trasero eso lo llamamos borrén trasero borrén delantero se lo ponemos acá en el borrén trasero y aquí tiene unos ochecitos estos oches van en las argollas uno va acá y aquí va el otro entonces ahí va a quedar así queda mucho más cómodo para cuando montas a caballo estos hay este color café negro y camuflado listo y este tipo de pellón también vienen de colores blanco rojo azul negro listo bueno un abrazo puedes